Hace cuatro años que todo esto empezó, más de dos que terminó, pero DVS Tokio vuelve, y vuelve con más fuerza que nunca. Por fin ha llegado el momento que todos estábamos esperando. Y para este momento tan especial he decidido hacer un vídeo de reacción para verme una y otra vez la cara de felicidad que se me queda al ver a un amigo disfrutando de un lugar que le maravilla. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita. Vamos a empezar nuestro viaje. Refectiendo imágenes. Ya sabéis, como ya hemos hecho este viaje más o menos juntos y ya os habéis tragado un viaje supongo... Ya nos hemos tragado ya. Vamos a hacerlo rápido. 3, 2, 1, estamos ahora en el tren, estamos en el puerto de Hong Kong, en el siguiente vamos a Shanghai. Bueno, estamos en el avión y vamos ahora a Shanghai. Sigue todavía en Shanghai. Esto que va a ser, medio vídeo todavía de Shanghai antes de llegar a Tokyo. Vamos a subir ahora al avión hacia Tokyo. ¿Qué tal? Bueno, estamos aquí en el avión para Tokyo, sin que parada, a ver si es verdad. Bueno y finalmente, alinear quién está en Tokyo. Acabo de llegar a Narita y después de un viaje bastante largo. Como me mola, como me mola. Siento que vuelvo tan turista como la primera vez. Pues grabaré mucho, grabaré mucho, os lo prometo. Nada, esperando a que venga el tren. Esta vez no cogemos el NEX, sino cogemos la línea JR, que es porque vale mucho menos dinero. Sí, sí, la JR. Pero tardas dos horas desde Narita hasta el centro de Shinjuku. ¿Cómo que dos horas? En una hora y media. Sí, estamos en el tren de camino a Shinjuku para... Mentiroso. ¿Qué? Esperad, esperad. ¿Nos están diciendo que nos bajemos el tren? ¡Dios! Dicen que como es tarde, van a cerrar ya los trenes. Así que brindemos porque Debussy Tokyo se va en taxi. ¡Bien! Pues estamos aquí en un taxi japonés. Menos mal que un japonés me ha ayudado y aquí estamos de camino al hostal de Shinjuku. Para quien no sepa, los taxis en Tokio son bastante prohibitivos y nunca pensé que me iba a montar en el mundo. Así que disfrutemos del viaje. Bueno, ya llevaba al... Joder tú. Puto zombie. Por 25 euros. Tres mil. Cápsula. Hombre. Una puta lápida tú. Si me la vientes como... Tatao. ¿Ya adelantando el día de su muerte o...? Adiós. Buenas noches. Día siguiente. Me recuerda mogollón al viaje de 2011, tío. Y sabiendo de su estilo No sé si la música Si será algo de Metal Gear Así Conociéndola Yvonne Family Mark Cómo no Es típico que el cojo se va a pillar al suelo Algo de una puta mierda Dos cositas Es que es que es que Me echabais de menos El puto Borda Borda Borda, creo que todo eso ha salido desenfocado Hombre, la cachanita Un puto Borda Cabrones, cabrones Ya veréis las sorpresas que le vamos a dar Cuando sigue sin saber nada Está ahí en Hong Kong Metiendo horas extras Para poder venir Eso pues que fue que ha venido en plan Para una semana Ocho días Y el resto pues Volvéis a seguir la aventura solo conmigo Así que aprovechad estos vídeos Que Ocho días, señores Porque grande Deboese Tokio Está otra vez Bueno, primero vamos a presentar A nuestro amigo Sebastián Que es francés De hecho vive en Endaya En Endaya 20 minutos de nuestra ciudad Y nada pues eso Nuevo acompañante Otra vez Pues hoy el plan es ir a Asakusa Y ahora pues a ver Cuál va a ser nuestra fortuna Para el viaje En plan purificarnos En el templo sensual Este viaje creo va a ser más de Tuvimos más de turistas De la vez anterior Nos vemos en el siguiente vídeo En el templo de Asakusa ¡Suscríbete al canal! Finito Finito Ha estado Ha estado bastante guapo O sea, a ver Dentro Quieres o no, tío No sé si se nota Pero Un poco de ilusión Todavía pues Ya hay no dentro Más que nada Porque el de 2011 El viaje Fue bastante bueno, tío Hay que admitir Las cosas como son Bueno Pues aquí ha estado Mi vídeo de reacción Os animo a que Vosotros también grabéis Si veis este vídeo antes Que el vídeo de VSTO Que es chungo Pero Cabe la posibilidad Os animo a que grabéis esto Y subáis Matané Matané Tómato Vlet Tómato Vlet Tómato Tómato Vlet